Música Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brido y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió Mas se osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo Pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brido Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Viva México! 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 ¡